Muy buenas amigos del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Badgame. Seguimos con la construcción. Bien, quiero aclarar dos cosas, chicos. No voy a hacer al final un castillo, ya que el picar piedra me resulta pesadísimo. Así que os voy a enseñar a hacer una especie de cabaña de tres plantas, ¿vale? Para que podáis aprovechar al máximo todos los recursos que podáis tener, ¿vale? Y al mismo tiempo tiene mucha capacidad y podéis poner todos los hornos y todas las mesas sin ningún problema, ¿vale? Entonces, mirad. Yo tengo ya puesto una parte por aquí, que he empezado ya porque llevo otra vez peleando, pero lo tengo vacío, ¿veis? Fijaros, lo que he hecho ha sido poner tres columnas de cuatro metros, una, dos y tres, una, dos y tres, y una, dos y tres, y una, dos y tres, por tres, por tres, eso es tres por tres, ¿vale? Entonces, ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Estoy ya rellenando la parte de arriba, ¿vale? La parte de arriba he generado una escalera que se queda aquí perfecta, ¿vale? O sea, son tres tomas de escalera. Luego se empalmaríamos con esta. Aquí lo que haremos será... voy a hacerlo ya que estoy. Voy a ver si me entra bien. Tengo que hacerlo desde aquí, creo. A ver. Vale, justo, mirad. Lo vamos a poner así, ¿vale? Para que podamos ir hacia cualquier lado, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto que veis es que he ido rompiendo cosas porque no me cuadraba el tejado. Y bueno, lo que he hecho ha sido poner vigas de este tipo, he usado este y este tipo, ¿vale? Las de 45 grados con 45 grados, ¿vale? Para el tema del techo de arriba. Fijaros que a partir de aquí, ¿vale? Entonces, he puesto esto. Y ahora aquí ya esto sería la planta de arriba. La planta de arriba la he tenido que sujetar con cuatro vigas. No me digáis por qué, porque hay zonas que me la acepta perfectamente y otras que no me la acepta. Pero bueno, no pasa nada. Aquí podríamos poner una viga más si quisiésemos para reforzar el tejado. ¿Vale? O sea, podríamos poner una más de cuatro metros, ¿vale? Acordaos, para mover el este con el shift, ¿vale? Y así quedaría ya más sujeto el tejado. Sí que es verdad que queda esto un poco con las columnas por medio, pero bueno, realmente se aprovecha igualmente el espacio, ¿vale? Entonces, bueno, ahora veréis la parte que he hecho. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es ponerme aquí en la muralla. ¿Vale? Me pongo desde la muralla y voy a ir poniendo el tejado, ¿vale? O sea, es un poco tedioso, pero bueno, oye, es tu casa, ¿no? En un futuro pues tiene que estar lo más cuca que puedas. Vale, ahora ponemos esto. Vale, así de esta manera ya tenemos tres plantas, ¿vale? Y las podéis aprovechar al máximo. Perfecto, bueno, pues ya tenemos la parte de arriba de la planta arriba, ¿vale? Vamos a seguir ya cerrando. Vale, vamos a ver, chavales. Bueno, os voy a explicar una cosa muy importante a la hora de construir, ¿vale? Fijaros que hay varios colores, ¿vale? Es decir, hay cuatro colores, un azul clarito, un azul clarito... Espérate, joder, otra vuelta, no voy a dar, otra vuelta, no voy a dar... Bueno, a ver, gente, os voy a explicar el tema de la construcción, ¿vale? Os quiero enseñar los diferentes colores que tiene que tener vuestro muro cuando construya las paredes y todo, ¿vale? El azul clarito significa que es la base de los cimientos, ¿vale? O sea, ese es el plano, el suelo. Luego va uno en verde, una naranja, un rojo y un tal, ¿vale? Van dos verdes, naranja, rojo y tal. Lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Verde, naranja... Bueno, en este caso tampoco porque están enganchados aquí, ¿vale? A ver cómo os lo puedo enseñar que lo veáis más claramente. A ver cómo... Vale, mira, así que aquí se puede enseñar. Mirad, fijaos, esto es el cimiento que es azul, ¿vale? El siguiente, este es verde, este es amarillo. Luego pasaría a un color rojo, más clarito y tal, ¿vale? Es decir, significa que hay cuatro colores en los cuales si tenéis que tener siempre la base de los cimientos tiene que ser azul y luego verde. A partir de ahí te deja, ¿vale? Ahí te deja ver. Mira, aquí lo tengo clarísimo. Sería azul, verde, verde, amarillo, naranja y rojo, ¿vale? Eso serían las cinco cimientos que podéis poner en un tejado, en una valla o lo que sea, ¿vale? En este caso, aquí os lo puedo enseñar porque es más fácil. El de abajo es verde, naranja, o sea, verde, amarillo, naranja y rojo. A partir de rojo, si ponemos algo aquí más, se acabó. No hay tutía y no te va a dejar poner y se va a caer, ¿vale? Bueno, pues nada, después de un descanso que me he tomado, he terminado el tejado, ¿vale, chicos? Ya he puesto madera corta, tejado de 45 grados, más el cortito de 45 grados. Y veis, no me ha quedado perfecto, pero por lo menos ya tengo el tejado cerrado. Y esto me va a venir muy bien porque luego cuando pongamos la hoguera de abajo, pues nos va a respirar la hoguera y nos va a dejar poder seguir. Vale, cosas también que ya sabréis, pero os lo voy a decir. Tenéis que poner una hoguera siempre al lado de una cama, si no, no vais a poder dormir. Eso ya por descontado, ¿vale? Os lo digo porque ahora hace un momento se nos ha unido un compañero nuevo, si me oye, acuérdate de esa parte, de que tienes que poner una hoguera al lado de una cama para poder dormir. Vale, chicos, voy a seguir cogiendo madera. Vamos a seguir terminando lo que es la parte de construcción. Creo que me queda el corto de madera al final. Pero vamos a intentar acabar un poco la parte. Bueno, realmente vais a ver casi toda parte de la construcción, más bien dicho, porque el resto ya es imaginación vuestra. Yo os enseño un poco la mecánica y el esqueleto de lo que tenéis que hacer para poder aprovechar al máximo el tema de una casa. Cuando os generéis una casa así en altura, para que podáis reaprovechar todo, ¿vale? Entonces voy a poner esto aquí. No, espera. Sí, vale. Esto aquí. Vamos a poner ahora cortitos aquí. Aquí, a ver, aquí. Y aquí, ¿vale? Podríamos poner esto aquí, pero no quedaría bien, así que no lo vamos a poner. Va a quedar aquí un poco desigual, pero bueno, no pasa nada. Lo que me interesa es que podamos hacer, lo que os decía, que podamos hacer un piso bastante amplio arriba, para que podamos aprovechar al máximo el espacio, ¿vale? Ahora hago así, me pongo a este lado. A ver si soy... Uy, me acabo de caer. Cuidado cuando os caigáis de arriba, que yo ya he muerto varias veces. No es la primera vez que me pasa. Ni la última será. Joder, coño. Esto de cuadrar... De cuadrar el suelo. Yo lo que hago muchas veces es unir las vigas, ¿vale? Veo las vigas y apunto la viga y de esta manera consigo unir todo, ¿vale? Entonces ahora hacemos esto, ¿vale? No, este está mal. Ahora sí. Y ahora sí, ¿vale? Bien, ahora tenemos que ponerla por este lado. Vale. Vale. Y vale. Vale. Bueno, aquí queda un poco el desnivel, porque es el principio de la escalera, ¿vale? No pasa nada. Pero bueno, ya tenemos la parte de arriba hecha, chicos. Vamos a empezar con la parte de abajo. Vamos a rellenar la parte de abajo. A ver, ¿desde dónde podemos empezar a hacer la parte de abajo? Lo suyo sería hacerlo desde aquí. Desde esta parte. Aquí, aquí, a ver. ¿Yo puedo subir y bajar? Sí. Vale, perfecto. Vale. Entonces, ahora, desde este lado. Vale. Vamos a dormir ahora. Que no se ve mucho ya a estas horas. Ya somos tres en el servidor. Así que, súper bien. Ya podremos hacer las cosas bastante mejor y más rápidas. La verdad que con uno y con dos se hace complicado, pero una persona más ayuda. Vale, pues nada. Dormimos hace día, poco a poco. Y vamos a seguir haciendo nuestra casa, almacén. Y nada, lo que os iba diciendo. Ahora vamos a ir ya con la parte de arriba. Ahora, no, mierda. A ver. No me deja subir. Ahora sí, antes no y ahora sí. Vale, esto voy a hacerlo de otra manera. Ahora, vamos a poner tablas pequeñas. Vale, así ya mejor. Así podremos subir y bajar perfectamente. Vale. Esto tengo que romperlo. Esto también. Esto también. Y ahora vamos a poner ya esta parte de aquí. 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 Vale. A ver. Vale. Ya tenemos la parte 1 hecha. Vale. Aquí lo que podríamos hacer realmente es romper la escalera y volver a empezar. Porque si os dais cuenta, nos asoma un poco por abajo. Pero se podría mejorar. Eso ya lo haremos más adelante. De hecho, si lo hago, me va a quedar perfecta. Me va a quedar este suelo perfecto. Que es lo que realmente quiero. Vale. Vamos a unir. Aquí. Aquí. Vale. Perfecto. Pues sí. Mejor. Vale. Ya veréis. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Vale. Perfecto. ¿Veis? Ahora sí. Bueno. Ahora sí. Ah, ah, ah. No. Ahora sí que no. No porque me da en la viga. Joder. Tiene que ser. Tiene que empezar desde allí sí o sí. Tiene que empezar desde allí. Desde allí sí o sí. Vale. Me queda sin martillo. Vamos a repararlo. Todo objeto que uséis. Recordad que hay que repararlo al cabo de un tiempo. ¿Vale? Porque si no. Pues pasa lo que me ha pasado a mí. Que me he quedado sin. Sin. Sin martillo. Vale. Vamos a intentar hacerlo de nuevo. A ver. Voy a ponerme. Tal que aquí. A ver. Voy a intentar hacerlo ahora. A ver. Creo que sí. Ahora sí. ¿No? Vale. Creo que ahora sí. Vale. Ahora sí. Perfecto. ¿Veis? Ya tenemos la bajada perfecta. Vale. El truquillo. Pues ponéis la escalera a dos tablones. Y a partir de aquí empecéis a hacer la otra escalera. ¿Vale? Y de esta manera. Pues ya tenemos el suelo hecho. Vale. Entonces. Vamos a irnos por atrás. Habéis visto que yo he ido poniendo tablones para poder moverme por el aire. Para no hacerlo desde el suelo todo. ¿Vale? Y así de esta manera. Pues podemos ir poniendo los suelos. Ahí se podrá poner un suelo. Hostia. Sería guay. Vale. Y vale. Y ahora hago aquí. Rompo aquí. Hago aquí. A ver. Me pongo. Rompo aquí. Rompo aquí. Vale. Vamos a seguir haciendo. Faltan requisitos. Vale. Vamos a seguir. Vale. Fijaos aquí ya tenemos el color. El color naranja. ¿Vale? Eso significa. Que necesitamos poner apoyos. Para poder. Seguir construyendo. Si nos saliese rojo. No podríamos ya. Más construir. Y tendríamos que poner una nueva columna. Vale. Y ahora vamos a intentar. Por este lado. A ver si puedo ponerlo por este lado. De hecho no me deja ponerlo ahí dentro. No me deja ponerlo ahí dentro. Qué pena. Estaría perfecto que me dejase ponerlo ahí. Debajo de la escalera. Pero claro. A ver quién. Tiene la habilidad para poner ahí. Una esta. Vale. Joder. Me estoy quedando sin madera ya. Vamos a coger madera del almacén. Vale. Vámonos. Y continuamos. Para bingo. Vale. Pues ya tenemos las dos primeras plantas hechas. La parte de abajo la voy a dejar tal cual. Y lo que tengo que decidir con mi compañero es saber cómo vamos a poner la otra parte de lo que nos queda por rellenar realmente. O sea. Cómo vamos a distribuir los cofres, la hoguera, el fuego y todo lo demás. Vale. Acordaos que podéis mover perfectamente. Mira, esto está mal puesto. Hay alguna de aquí que se me ha puesto mal. Y no son estas. A ver. ¿Por qué no se pone bien? Hay alguna madera que se ha puesto mal y nos está descuadrando el suelo. Perfecto. Más o menos está quedando bien, pero no creáis que me está quedando todo lo cuadrado que me gustaría. Rompemos aquí. Y si esto es la parte donde no está cuadrando bien. El tema de las vigas es complicado. Cuando empecéis a hacer el suelo veréis que no siempre cuadra todo a la primera. Y os va a tocar más de una vez deshacerlo. Pero bueno, esto es una manera de hacer un cortijo dentro de la seguridad de tus propias murallas. Que no tenéis problemas. Y podéis hacerlo así como lo estoy haciendo yo, en modo abierto. Porque así tenéis mucha más posibilidad de ir agregando las nuevas máquinas que iréis despejando. O según vayáis pasando a la edad del hierro, de plata y demás. ¿Vale? Yo digamos que estoy preparando ya la casa en plan grande. Para poder meter muchas cosas. Y luego, bueno, aunque tenemos la otra antigua. Pues es cuestión de darle una reforma. Y podríamos ampliar realmente. Podríamos ampliar todo lo que quisimos y más. Bueno gente, he hecho un pequeño corte. Ya que me ha llevado bastante tiempo hacer un intercambio de cosillas. Y nada, os quiero comentar que ya tengo terminada prácticamente ya toda la casa. ¿Vale? Hemos hecho aquí un pequeño establo. Que se están reproduciendo los... Los eso, los jabalís. Mira, acaban de hacer uno además, justamente. Fíjate gasolidad. Bueno, pues nada chicos. Os presento mi nuevo hogar. Vamos a empezar por aquí abajo. Hemos hecho aquí un pequeño cobertizo para poner las camas. La chimenea más el caldero para hacer las pocines y la comida. ¿Vale? Muy simple. Esto ha sido muy simple. Después, ponemos aquí el cortapiedras. Aquí tenemos para cocer el metal. Hemos puesto cinco cofres para guardar todo el material que vayamos trayendo. Y que afundamos. Y luego ya, pues pasamos a la parte de arriba. La parte de arriba, pues hemos puesto aquí un segundo cortapiedras. Tenemos aquí la forja con su soporte herramienta, su yunque y el fuelle de la forja. ¿Vale? Que haya mucho más espacioso, no como lo tenemos en la otra caseta. Aquí está la mesa de trabajo, ¿vale? Que está con su soporte, el cortapiedras, el cortapiedras, la azuela y todo lo demás. Y luego, todos los cofres. Hemos puesto todos los cofres ordenaditos ya con su nombre correspondiente y todo. Intentamos poner aquí arriba la parte de los dormitorios, pero no se puede poner ni chimenea ni nada. Se puede poner porque tiene que tocar suelo, ¿vale? Entonces esta parte lo dejaremos de momento vacío. Ya veremos para qué lo usaremos. Pero bueno, seguro que le damos algún uso en futuros. Porque se vendrán muchas más cosas. Y bueno, pues gente, creo que ha sido un fin de semana bastante duro de movimiento, de cosas que hemos estado haciendo. Ya os digo, esta es nuestro nuevo hogar. Estamos ahora jugando Pomelo Gamer, que es un youtuber. Os recomiendo que vayáis a su página web, o que a su página, o que a su página, y os suscribáis. Está Pibi, un compañero. Y esto y yo, Yakuza, que es un placer, como siempre, hacer un poco de... De unos pequeños vídeos, tutoriales, para ayudaros, ¿vale? Acordaos siempre el tema vigas, colores, ¿vale? Acordaos lo de siempre. El tema, este tiene que ser azul, que en este caso es rojo porque no está tocando el suelo. ¿Veis? Esta, por ejemplo, estaría mal puesta. Luego verde, naranja, rojo, ¿vale? O sea, verde, naranja, amarillo, rojo y patapam, ¿vale? Y nada, chicos. Vamos a ver qué más. Es un día duro de construcción, de imaginación y nada. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial de cómo os podéis hacer una buena base. Muy espaciosa, nos ha quedado mucho hueco todavía. Y ya veremos si hacemos algún huerto y, bueno, muchas cosas que se vienen para futuros. Así que nada, gente, un saludo. Suscribiros, dejar un buen like, comentarios y nos vemos. Bye, amigos. ¡Gracias! Gracias.